Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león no vaya a sacar mi espada, le traspasé el corazón hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar antes de que raye el sol la vida te ha de quitar Lo que le encargo a mi padre que no me tierra en sagrado, que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado con una mano de fuera y un papel sobre dorado con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado hace un año que nació, ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio de tres caballos que tengo, ahí se lo dejo a los pobres para que siquiera digan Felipe Dios te perdone ¡Ay mamá! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! Bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado pero ahora sí abajo revuelto con el ganado ya con esta me despido con la estrella del oriente esto le puede pasar al hijo desobediente El tiempo pasa y no te puedo olvidar te traigo en mi pensamiento constante mi amor y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más las noches sin ti agrandan mi soledad a veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Escuches esta canción Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindas formas Yo me digo Ay, chabela Ay, chabela Y al saber que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo me digo Ay, chabela Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito Eita Chabela Más después sale tu hermano Y tu mamá Y tu papá Y me dicen Ay, chabela Ay, chabela 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 Es el nombre Que yo llevo En mis días Y en mis noches Y me duermo Y me despierto Y en mis sueños Te contemplo Y te digo Ay, chabela Ay, chabela Ay, chabela Es el mi chabelita Ay, chabela Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo me digo Ay, ay, chabela Chabela Después te veo vacilando Y con otros coqueteando Y me digo Voy, voy Muy Cleopatra No, creñuda Chabela Más si al fin Me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera Pero qué bárbara mujer ¿Cómo te has puesto? Ay, chabela Más tu amor Más tu amor Es un fracaso Mejor me doy Un balazo Y te digo Adiós Chabela Ay, chabela Chabela, chabela Chabela Es el nombre Pequeño Llevo En mis días Y en mis noches Me duermo Y me despierto Y en mis sueños Te contemplo Y te digo Ay, chabela 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 cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo. Me dicen el rayo mi nombre de Piles, Mauricio Rosales. Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres cabales. Me juego la vida para hacer justicia. Así vivo siempre por pueblos y valles sin paz ni reposo. Pues nunca permito que al pobre lo humille el más poderoso. Y ese es Mauricio Rosales, mi señor. ¡El rayo! ¡El rayo! Cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo. Me dicen el rayo mi nombre de Piles, Mauricio Rosales. Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres cabales. Respeten las leyes y vivan tranquilos. A Dios no les digo y no me despido porque voy y vuelvo. Ya se aleja el rayo, Mauricio Rosales, amigo del pueblo. ¡Ay, ay, 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 estoy adolorido, adolorido y adolorido! Adolorido, adolorido del corazón por un ingrata, por un ingrata que me ha juzgado una cruel traición. Y yo a ti, a ti, a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón por un ingrata, por un ingrata que me ha juzgado una cruel traición. Adolorido, adolorido del corazón por un ingrata, por un ingrata que me ha juzgado una cruel traición. Mi chiquitita, mi chiquitita, mi consentida, tú lo serás. Te quiero mucho, tú eres mi vida y no te olvidaré yo jamás. Y yo a ti, a ti, no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal. Adolorido, 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 adolorido del corazón por un ingrata, por un ingrata que me ha juzgado una cruel traición. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón por un ingrata, por un ingrata que me ha juzgado una cruel traición. Adolorido, 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 adolorido del corazón por un ingrata, por un ingrata que me ha juzgado una cruel traición. Adolorido, adolorido del corazón por un ingrata, por un ingrata que me ha juzgado una cruel traición. Adolorido, adolorido del corazón por un ingrata que me ha juzgado una cruel traición. Adolorido, adolorido del corazón por un ingrata que me ha juzgado una cruel traición. Adolorido, adolorido del corazón por un ingrata que me ha juzgado una cruel traición. Adolorido, adolorido del corazón por un ingrata que me ha juzgado una cruel traición. Adolorido, adolorido del corazón por un ingrata que me ha juzgado una cruel traición. Adolorido, adolorido del corazón por un ingrata que me ha juzgado una cruel traición. Adolorido, adolorido del corazón por un ingrata que me ha juzgado una cruel traición. Adolorido, adolorido del corazón por un ingrata que me halló una cruel traición. Adolorido, adolorido del corazón por un ingrata que me ha juzgado una multiراusle agudidas de la esp hormona que me ha juzgado unalyingata que me ha juzgado una cruel traición. Adolorido, adolorido del corazón por un ingrata que me ha juzgado unaHype between you, Chiquitititita, chiquitititita, se cayó el puente, se cayó, se cayó, ay, 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 qué dolor Cuando yo supe quererte te abrazaba, yo en el puente nos quisimos de un calor Y en las tardes tan serenas por las verdes arboledas me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe dónde andabas y todito se acabó Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo a tu cariño que se rajó Así dejates mi corazón, echo pedazos con tu traición Ahora tú en el puente roto abrazada con el otro ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres cuando el hombre más las quiere siempre paga con traición Ay, mamacita, cómo es duro, cómo es duro, tamaño reatazo me di desde arriba No vi que estaba roto el puente, ay, mamá, mamá El puente roto le llamo yo a tu cariño que se rajó Así dejates mi corazón, echo pedazos con tu traición Ahora tú en el puente roto abrazada con el otro ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres cuando el hombre más las quiere siempre paga con traición Ya viene amaneciendo la luz de mi amor La luz ya nos alumbra Para devisar A dónde está mi amada Levántate Levántate No seas ingrata Levántate Levántate Mira el que te ama Mira el que te ama Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Compadre Compadre Vámonos ya, compadre Ya se acabó la botella Y no sale la mujer Vámonos, vámonos Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Y sigo con mi canto Yo quiero encontrar A la que quiero tanto A la que quiero tanto Compréndeme Compréndeme Si estás solita Mira Mira que yo te suspiro Y yo te miro Extrañándote corazón Corazón Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra Mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las once de la noche Estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo Un cuandango Ay, 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 ay Corrido de Lucio Vázquez Su nombre, mi señores Su madre se lo decía Me lo avisa el corazón No vayas Lucio a ese baile Cuídate de una traición Cuídate de una traición Montaron en sus caballos Montaron en sus caballos Rumbo a la sierra Mojada donde se hallaba La joven Que Lucio tanto adoraba Como al baile ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Lucio Vázquez Un hombre Cuando llegaron al baile Lucio no quiso tomar Uno le brinda una copa Y otro le clava un puñal Luego que ya lo mataron le echaban tierra en la boca No es lo mismo ver morir Como cuando a uno le toca ¡Ay, caja! ¡Lucio Vázquez! Volaron los pavos reales rumbo a la sierra Mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre Sé que estoy más bravo que un león No vaya a sacar mi espada Le traspase el corazón Hijo de mi corazón Por lo que lo que acabas de hablar ¡Ay, caja! Padre que no me tierra en sagrado Que me entierra en tierra bruta Donde me trilla el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Ay, se lo dejo a los pobres Y se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan ¡Felipe, Dios te perdone! Bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado Pero ahora sí abajo, revuelto con el ganado Ya con esta me despido con la estrella del oriente Esto le puede pasar al hijo desobediente El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras 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 Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Cómo me acuerdo de ti Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindas formas Yo me digo ¡Ay, Chiavela! Y al saber que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo me digo ¡Ay, Chiavela! Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito ¡Eita! ¡Chiavela! Más después sale tu hermano Y tu mamá Y tu papá Y me dicen ¡Ay, Chiavela! ¡Ay, Chiavela! ¡Chiavela! ¡Chiavela! Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo ¡Ay, Chiavela! ¡Esa es mi Chiavelita! Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo me digo ¡Ay, Chiavela! Después te veo vacilando Y con otros coqueteando Y me digo Voy, voy Muy Cleopatra No, creñuda ¡Chiavela! Más si al fin Me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera Pero qué bárbara, mujer ¿Cómo te has puesto? ¡Ay, Chiavela! Más tu amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo ¡Adiós, Chiavela! ¡Ay, Chiavela! ¡Chiavela! ¡Chiavela! ¡Es el nombre que yo llevo! En mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo ¡Ay, Chiavela! ¡Ay, Chiavela! Y ahí viene Mauricio Rosales El rayo En su caballo palomo ¡Sí, señor! Cruzando veredas, llanuras, laderas Y caminos reales Cantando canciones, canciones De amores sobre mi caballo Me dicen el rayo Mi nombre de Piles Mauricio Rosales Aquí está mi mano Que brindo con gusto A los hombres cabales Me juego la vida Para hacer justicia Así vivo siempre Por pueblos y valles Sin paz ni reposo Pues nunca permito Que al pobre Lo humille El más poderoso Y ese es Mauricio Rosales ¡Sí, señor! ¡El rayo! Cruzando veredas, llanuras, laderas Y caminos reales Cantando canciones, canciones De amores sobre mi caballo Me dicen el rayo Mi nombre de Piles Mauricio Rosales Aquí está mi mano Que brindo con gusto A los hombres Escabales Respeten las leyes Y vivan tranquilos A Dios no les digo Y no me despido Porque voy y vuelvo Porque voy y vuelvo Ya se aleja el rayo Mauricio Rosales Amigo del pueblo Adolorido Ay, 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 estoy adolorido, adolorido y adolorido Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Adolorido, adolorido, adolorido Mi chiquitita, mi chiquitita, mi consentida Tú lo serás Te quiero mucho, tú eres mi vida Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Ay, 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 ay llevo grabado, que le has jugado una cruel traición. Y yo a ti la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré. Y yo a ti la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón, por una ingrata, por una ingrata, que me ha jugado una cruel traición. Un domingo estando errando, se encontraron dos mancebos, metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león, no vayas a sacar mi espada, te traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te ha de quitar. Lo que le encargo a mi padre, que no me tierra en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobredorado, con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado. El caballo colorado, hace un año que nació, ahí se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ahí se lo dejo a los pobres, para que siquiera digan, Felipe Dios te perdone. Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado, pero ahora sí abajo, revuelto con el ganado. Ya con esta me despido, con la estrella del oriente, esto le puede pasar al hijo desobediente. Chiquititita, chiquititita, se cayó el puente, se cayó, se cayó, ay, 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 qué dolor. Cuando yo supe quererte, te abrazaba, yo en el puente nos quisimos de un calor. Y en las tardes tan serenas, por las verdes arboledas, me robaste el corazón. Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe dónde andabas, y todito se acabó. Para colmo de mi suerte, fue creciendo la corriente, y hasta el puente se rompió. El puente roto le llamo yo, a tu cariño que se rajó, así déjate es mi corazón, echó pedazos con tu traición. Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre paga con traición. Ay, papacita, cómo es duro, cómo es duro, tamaño reatazo, me di desde arriba, no vi que estaba roto el puente. Ay, mamá, mamá. El puente roto le llamo yo, a tu cariño que se rajó, así déjate es mi corazón, echó pedazos con tu traición. Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, cuando el hombre más las quiere, siempre pagan con traición. No te acuerdas de mi amor. Nada más pesca, el hombre más las quieres que quede. No te acuerdas de mi amor. No te acuerdas de mi amor. No te acuerdas de mi amor. Ahora tú y al menos la muerte, nunca te acuerdas de mi amor. Recién. Sí, me acuerdas de mi amor. No te acuerdas de mi amor. Cuando te acuerdas de mi amor. Gracias por ver el video. 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 ¡Vámonos, vámonos! Ya viene amaneciendo y sigo con mi canto. ¡Suscríbete! 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 Y yo te miro. Extrañándose, ¡Suscríbete! ¡Volaron, Volaron, ¡Suscríbete! 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 Cuando llegaron, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!